I will not let you destroy my world Bienvenidos toditos al canal y aquí estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legend Donde bueno sorpresa de Antito Bandai que se viene una celebración de los 600k De seguidores pues en sus redes sociales ¿no? Que por la cara nos van a dar 300 cristales así que vamos a hablar un poco sobre ello Y bueno que es lo que se puede venir en esa celebración ¿vale? Porque esa celebración no es que nos vayan a dar 300 cristales y ya está Conociendo a Bandai como lo conocemos evidentemente no Así que bueno antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal Muchísimas gracias por haber hecho miembros Si alguien quiere ayudar al canal pues pues este miembro ayudaría bastante Aprende en todos los vídeos y pues agradece mucho la ayuda Y también fue un saludo para los miembros del 35 dominado Que son los que más apoyan al canal de una manera brutal Son los jefes del canal así que pues un saludo para ellos Doctor Colosso, David Cuervo, Super Goku Blue City, Raymond Núñez, Clucho Manzanares Pues muchísimas gracias Y entonces bueno Puertito Bandai nos ha anunciado hace poco Que si llegamos a 10.000 retweets ¿vale? Aquí pasarse primero a la página de... bueno donde está su Twitter Que viene siendo esta la página Y bueno aquí básicamente nos han puesto el anuncio De que bueno se viene una celebración de 600k SNS followers o sea de su... De su... del total de sus seguidores ¿vale? El total de seguidores de Facebook, de Twitter De todas las redes sociales que tiene... que tiene Dragon Ball Legend Y por esa celebración pues... De entrada Pues nos van a dar 300 cristales Pues ya os digo si llegamos a 10.000 retweets Me ha llegado a 12.000 Así que... Pues nos darán 300 cristales ¿Cuándo nos van a dar los cristales? Pues no lo sé En mi caja de regalos no están Así que todavía no han llegado Pues nos darán... Pues no sé Ciento de poco Pero bueno ¿Qué quiere decir esa celebración? Porque hay gente que se piensa que bueno Que... Un pequeño anuncio para darnos 300 cristales Y ya está No Hace unos meses cuando vino el Piccolo LF justamente Y cuando vino el Freezer LF Vinieron en una celebración Los dos puntos Y vinieron en una celebración de 530k de seguidores Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que bueno La de 600 ¿vale? Que es la que va a venir ahora Es un número más redondo Y probablemente pues sea una celebración En la que aparezca algún step De hecho ya le toca salir algún step Y probablemente aparezca algún personaje LF nuevo Entonces bueno Aquí ya ha empezado la gente a especular Supuestamente la semana que viene Que la semana que viene el día 26 Miércoles 26 Tendríamos... Bueno el día 25 tendríamos el mantenimiento El día 26 tendríamos contenido nuevo Ahí debería de venirse algún step Pero la VJAMP lo que filtró Básicamente que ya tenemos también la SCAN de la VJAMP Digamos en mayor calidad ¿Vale? Porque se filtró primero una Una imagen que no se veían bien los personajes Digo F Y luego se filtró esta Que esta ya si se ve bien el Goten y el Trun Pero en esta SCANP Supuestamente no dice nada De que vayan a ser un Legend Rising Ultra Petit Insumos O este app A ver De poder puede ser cualquier tipo de banner ¿Vale? Pero yo tengo mi propia teoría Ahora los comentaremos un poco a estos señores Pero bueno Yo tengo mi propia teoría Y es que si en la celebración de 530k Tuvimos dos banners Fue una celebración grande De hecho hubo parte 1, parte 2 Y no recuerdo bien si hubo una parte 3 Esta de 600 debe ser grande Y yo creo que puede haber dos a este app Y no uno Sino dos Y puede ser que no haya un LF nuevo Sino dos LF nuevos Puede ser que la hagan similar A esta de 530 Pero es probable que haya un step Mi teoría también es que La semana que viene Empezará esa celebración de los 600k Segurísimo empieza la semana que viene No tiene mucho sentido que la alarguen más Es decir que la semana que viene no salga Y salga la siguiente no tiene mucho sentido Yo creo que empezará esa celebración A partir de los 600k O sea a partir de la semana que viene Y creo que lo que anunció aquí la Ovejam Puede ser el próximo Ultraspeite Insumos O otro Legend Rising Que se venga en septiembre Porque este banner Si es un próximo banner Que se va a venir Este banner se vendrá seguro A 100% Pero tampoco tiene por qué ser Justamente el siguiente Que se venga Incluso también tengo mi teoría De que estos dos Sean de un step Donde esté Goten y Trun Y haya algún LF nuevo Y luego aparte Hay otro banner Donde haya más personajes nuevos Y así en la celebración de 600k No le vería mucho sentido Que saliera esa celebración Entre comillas Grande O al menos No la esperamos grande Y que el único banner Que hubiera Fuera un Goten y Trun Un Legend Rising Porque ahí le vamos a hacer Skip El 50% De los jugadores Así que Y el otro 50% Tirará poco Así que eso tampoco Tampoco Creo que lo hagan así Vale Yo creo que este Goten y Trun Lo han podido sacar Como en el Ultraspeite Insumos De septiembre O lo han podido sacar Como para despistarnos Vale Así que es cierto Que cuando vino Esa celebración De los 530k La V-Jan Anunció el Piccolo El Efe Y anunció también El Goku Este de color azul De Dragon Ball Saga Entonces Cuando anunciaron los dos Pues empezó la celebración Pero el Freezer Y el El Freezer Primera Forma El LF Y el Bardock No sabíamos nada De ellos Hasta que salieron Así que salió una imagen Vale La típica Imagen troll Que nos mete el Tito Bandai En plan Que Que tenemos que conseguir Pues yo que sé 10.000 Yo que sé 10.000 Equipamientos Farmeados Por ejemplo Me estoy inventando los números Que hayamos jugado El PvP 10.000 veces En fin Cosas de esas Y vamos rompiendo Los cuadritos Para descubrir La imagen que había Y lo que había de fondo Que era el Freezer LF Obviamente Era relacionado Con la campaña Que iban a hacer Así que puede ser Bueno estamos jueves Así que puede ser Que los próximos días Antes del miércoles Que viene Obviamente Se supone Que deberían de anunciar Algo más A lo mejor Alguna pista Del próximo personaje LF Que puede venir Simplemente Es teoría Pero en teoría La semana que viene Si que tocan Personajes nuevos Así que bueno Y también es curioso Que nos metan El banner De Legend Return De Piccolo Justamente Esta semana Aunque eso tampoco Tiene No tiene mucho que ver Porque siempre Meten banners De relleno Hay una semana En la que meten Personajes nuevos Y a la siguiente Nos van a meter Un banner De relleno Así que eso tampoco Tiene mucho sentido Los banners De baiteo Suelen ser banners Cuando nosotros Sabemos lo que se va a venir ¿Vale? Por ejemplo Antes de navidad Si nos meten Un Legend Return Goloso Sabemos que Nos intentan Baitear ¿No? Porque sabemos Que en navidad Va a venir un banner Grande Pero en una fecha Como en agosto Que no sabemos Cuando va a venir El step Ni De hecho salió El banner Del piccolo Legend Return Y no sabíamos Que si va a venir Una celebración De 600k Si intuimos Que un step Se va a venir Próximamente Pero tampoco Lo sabemos Ni sabemos Que personajes Pueden venirse Obviamente Puede venirse Cualquier cosa Puede aparecer Un gubeta blue Un gubeta ultra instinto O un gubeta Subsean 4 No lo sé Pero Evidentemente Nadie lo sabe Pero No es tampoco Algo imposible De ver en el juego ¿Eh? No pensáis Que es imposible Que sí Que seguramente Algunos de esos tres Se lo estén guardando Para su tercer aniversario Pero Igualmente Los puedan sacar Ya digo Igual que En esta celebración No pueden colar Un ultra instinto En base Perfectamente El juego Está preparado Como para que El personaje Se venga Yo no diría Que sale No afirmaría Que sale Yo creo Que en mi opinión Puede ser Que se vengan Dos a step Y yo creo Que se vendrán Dos a left Pero no creo Que sea Ni el ultra instinto Ni el gubeta Subsean 4 Ni el gubeta blue Pero puede ser Cualquier tipo De personaje También he pensado Ahí por ahí Teoría loca De que este Goten Y este Trun Estén en un En un step Pero hay un LF Que sea por ejemplo Majin Vegeta LF Y luego en otro banner Pues Otros dos personajes O un personaje más nuevo Y otro LF ¿Vale? Recordamos que En la celebración De 530k Que fueron los dos Banners En uno Estaba el Piccolo LF Pero estaba Raditz Y Goku también O sea Tres personajes nuevos Y en el otro Estaba solo Bardot Y como LF Freezer Así que Bueno Fueron banners buenos Recordad que también Eran banners duales Quiere decirse Que si tú tirabas Por ejemplo En el banner Del Piccolo LF Tirabas un step entero Y Te daban los tickets ¿Vale? Pero imaginaros Que en esa vuelta Que vosotros habéis tirado En la primera vuelta O salía el Piccolo LF Entonces decís Y bueno Ahora yo Ahora yo tengo Para tirar una single ¿Vale? Y a lo mejor Esa single En vez de Quieres tirarla De Piccolo Quieres tirarla De Freezer Pues te daban esa opción De tirar tus tickets O a un banner O a otro ¿Vale? O los tiras de Piccolo O los tiras de Freezer Vamos Que puedes tirar Summon Al banner de Piccolo Y los tickets Los puedes tirar De Freezer ¿Vale? O al revés Tirar Summon En el banner De Freezer Y los tickets Tirarlos Al de Piccolo ¿Vale? Entonces te daban También esa posibilidad Así que bueno Yo creo que Puede ser que se venga Algo bastante Bastante grande En mi opinión Y bueno Sobre el Zenkai Del Gohan Super Saiyan 2 En teoría Dijeron que era A principios de septiembre Es decir La semana que viene No se va a venir el Zenkai Así que bueno Tienen muchas papeletas Para que la celebración Empiece La semana que viene De hecho Que no se me olvide La News Nos la han puesto Y nos la han puesto 600k SNS Follower Worldwide Celebración Campaña ¿Vale? Esto solo es El principio Esto solo es El principio De lo que se tiene Que venir ¿Vale? Que aquí bueno Básicamente nos da Las gracias Como siempre Y bueno Nos dice que nos van a dar A todos 300 cristales Y esos 300 cristales Bueno Pone El periodo del evento Y en teoría Se termina mañana Es decir Ya mañana viernes Está completo el desafío Y deberían de darnos Los cristales Supongo que mañana Día 21 Deberían de darnos Con lo cual Ya os digo Puede ser que el sábado 22 O incluso mañana Puede ser que nos pongan Alguna imagen Y algunos retos más Para ver Cual es el próximo Legend Finish Así que bueno Pues Dejadmelo en los comentarios Vosotros que pensáis De esta celebración Que es lo que se puede Venir Si pensáis que Al Godentrum O puede ser Algo más grande Así que bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pues bueno Pues dadle un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para estar atentos A todo el contenido del canal Y nos vemos en próximos vídeos De Dragon Ball Legends Hasta luego